Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una cita caliente, a una cita picante. Y antes de continuar con el vídeo, quiero lanzar aquí una pregunta para vosotros y saber vuestra opinión, porque es un tema interesante que tratar y que comentar. ¿Vosotros aprobáis o no aprobáis en una relación tener amistad del sexo opuesto? Quiero que me dejéis vuestra respuesta y el por qué. Que va a ser divertido, lees en los comentarios. Y suscríbete. Funcionaba, pero oye, se acaba la magia, se acaba la chispa y oye... Es mejor que uno por su vida. Y una temporada que no hay manera. Sexualmente, pues soy una persona intensa, la verdad. Pienso bastante en ello y me encanta practicarlo. Al fin y al cabo, es un placer gratuito. Os cuidado a nuestro amigo Raúl sobre la definición del merengón electrónico, ¿eh? Es intenso en el zumbeteo, le encanta practicarlo y lo tiene muy presente en la mente, ¿eh? Todo un sucio. Y claro, aquí llega la pregunta de a quién no le encanta, ¿sabes? No, me encanta practicarlo, no me jodas, amigo Raúl. ¿Y qué te gustaría que entrase por la puerta? Sobre todo que le guste la aventura, que no tenga miedo a viajar, sobre todo. Yo viajo mucho por mi trabajo. Físicamente, las chicas me gustan bajitas, ruiditas... Eh... Con los pechotes. Dí que sí, ahora mismo te las sacamos de la fábrica, te saca un catálogo y las vas pasando páginas y vas viendo cuál te gusta más. Entonces piensan que estás aquí y que se las sacan a medida. Que tú vas aquí al programa de Fair Day con una impresora en 3D y te las sacan a tu gusto. Yo no sé, ¿eh? Soy una cabra loca, pues eso, que no paro, si no estoy bailando, estoy jugando a fútbol, si no estoy paseando, lo que sea. O sea, siempre estoy alegre, soy un terremoto. Eva, amiga, lo que tú haces a Raúl ahora mismo no le interesa. Medidas. Lo único que queremos aquí son medidas. Venga, ¿cuánto mide? Proporciones, saca aquí el metro. Raúl, ve a medir a la chica, a ver si es de tu agrado, a ver si es de tu gusto. Porque no me jodas, Raúl. Mira. Hola. Raúl. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, guapísima? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, nerviosa, te ves nerviosa. Sí, un poco bastante. Hola. Me ha gustado que sea bajita, porque son manejables. Vaya chiste y vaya risa de cuñado, ¿eh? Ahí, la ve a la chica y dice, me ha gustado que sea bajita, porque son manejables. Sí, amigo, Raúl, tú ahora mismo llévatelo todo por el merengón electrónico. También llévatelo al empotramiento. Sí, Raúl, muy bien. Me gusta, me gusta cuando las personas vienen aquí a buscar amor. Me ha dado buena vibra, buena sensación. ¿Te acompañas a la visita? Claro que sí. Una chica normal, del montón. No te voy a decir que es como yo, que soy un caramelito. Cuidado con Raúl, el humilde, ¿eh? Y viendo que la chica, pues claro, tampoco que tiene cohetes, que tampoco es muy guapa. Que aquí el guapo de la relación es él. Que él es el bombón, el caramelito dulzón. Tiene una pinta, nuestro amigo Raúl. De sucio, un potra dos. De cuidado, ¿eh? Me iba a coger, ¿cómo se dice esto? Me iba a coger espaguetis. Pero una de mis amigas me dice, escúchame, no se te ocurra coger espaguetis. Y ya me ha rayado, he dicho, vale, pues no me voy a coger espaguetis, me voy a coger un poquito de tataki. Porque no hay otra cosa que tampoco te quieras quemar. Esta chica parece que viene un poquito con la cosa ensayada, ¿no? En vez de pensar qué me voy a poner el día antes de ir aquí a la cita, está pensando en qué va a cenar, en qué plato va a elegir. Y la amiga le dice que los espaguetis no. Y qué malo es, ¿eh? Yo no me voy a cenar para ir con alguien y por impresionarle me voy a pedir un chuletón si no me apetece. ¿Tú quieres más de carne o de pecado? No, pero... O sea, no va a coger... Me sirve la pregunta, me sirve. Nuestro amigo Raúl, ¿eh? Como le gusta llevárselo todos a segundas intenciones, ¿eh? Ahí está como le ha salido esa risita como diciendo, hombre, el pescadito me encanta y el mejillón y la almeja más. Nuestro amigo Raúl es que tiene toda pinta de cuerpo. Después de tantas citas, de reaccionar tantas citas, pues ya tú sabes por dónde va encaminado cada uno. Eres tóxica. Es lo que te iba a preguntar yo ahora también. No, o sea, sí que es verdad que yo en las antiguas relaciones... Si eres celosa, se te ve. Sí, es que yo os caro... A ver, escucha, a ver, yo soy celosa, pero si a mí me dan motivos. Cuando dicen lo de yo soy celoso, pero cuando me dan motivo, yo creo que esas son las personas más celosas que hay, ¿eh? Cuando vienen aquí y te dicen, no, yo celoso no soy. Pero si me dan motivos, sí. Esos tienen que ser unos celosos posesivos de cuidado, ¿eh? Cuando alguien te dice esa respuesta, lo único que se me viene a la mente es que es lo más celoso que puedas haber visto en la vida. Pero ¿y para ti qué es que te da motivos? Pues que, por ejemplo, tú y yo estemos saliendo, ¿vale? Y que pases de mí y que luego viene tu amiga de toda la vida o, pues sí, me vas a dar celos. A lo mejor tu motivo es que pasa alguien y tú miras y ya, claro, ya le has dado motivos para ella ponerse celosa. ¿Por qué ha pasado tres chicas y tú has mirado por mirada, por... A lo mejor te suena, te pareces a alguien, o la has mirado como viste o cualquier cosa, que nunca os lo llevéis tú a lo puerco? Claro, pero yo te pongo el caso de que yo cuando tengo pareja no tengo amigas. Soy bastante chapada antiguo en ese sentido, o sea, soy de los que... Un tío y una tía no pueden ser amigas. O sea, no pueden ser amigos. Por lo menos... Eso depende de lo claro que lo tengas. Pues amigos, a mí me parece muy hipócrita eso, ¿no? Que tú tengas una amiga, ahora tienes una relación y que pasa, dejas de lado a tus amigos. Ya, porque tú tienes una relación, a tu amiga no la vas a saludar, no vas a hablar con ella, no vas a tener un trato cordial. Cuando se vaya esa novia, vas a pretender volver con tus amigos, con tus amistades. Hombre, te van a mandar un poquito a la mierda. Tú lo que la viva tenga tu amiga o tu amigo. Yo pienso así, o sea, mi novia no es tu amigo. O sea, se te quiere empotrar. Casi todas las chicas que conozco me he acostado con ellas. No es tu amigo, te quiere empotrar. Vaya pensamiento más primate, en serio, gente. Vale que la balanza no está a nuestro favor. Porque hay muchos puercos para ir suelto, que lo único que se dedica a hacerse amigo de otras chicas, para luego cuando está débil, atacar, ¿sabes? Para luego botrársela. ¿Qué es así? ¿Qué quieres que te diga? O sea, los hombres y las mujeres están creados para la mandanga. Yo creo que no somos animales, que somos personas. Y lo que nos diferencia de un animal, de un primate, es que tenemos la capacidad de razonar y poder hablar con otras personas y entendernos, ¿no? Y no va a ser solo tener una amistad con una chica para darle que te pego. Que sí, habrá muchos que sí lo llevarán por su sentido, pero habrá otros muchos que no. Si estás soltera, genial. Pero si tienes novio, o sea, que esto de tener amigos es así, no, no, no. Yo, por ejemplo, si yo tengo una relación, yo no voy a dejar mis amistades sean chicos o sean chicas porque no le guste. Muy bien, dicho por Eva, pero antes se contradecía porque dice que si Raúl viene su amiga de la infancia, su mejor amiga, y la deja un poquito de lado a ella, le da celo. Ahí te contradice un poco, pero yo estoy a favor de que tú no vas a dejar tus amistades porque tengas novio o novia. ¿Qué clase de amigo eres entonces? Luego, ¿qué pasa? Termina la relación y ahora quieres volver otra vez a tener esas amistades. Que yo hable contigo no significa de que ya esté tonteando o que me estés gustando. No me refiero a este caso, ¿vale? O sea, me refiero... No te estoy gustando. No, sí. No te estoy gustando. Creo que sí le ha gustado porque soy un caramelito. Yo, esto, aparte, soy empático. Empatizo mogollón. Raúl no tiene que tener abuela, ¿eh? Raúl ya se pide a él, ahí todos los piropos pa' ellos. Es un caramelito. ¿Cómo no le va a gustar este tremendo caramelo? Y volviendo al tema de lo de los amigos, cuando hay relaciones y parejas, yo no lo veo mal, gente. Que tengas una amistad. Que a mí me viene una chica, yo tengo una pareja y yo la veo con intenciones de algo que yo no quiero esas intenciones, pues le paro los pies, ¿no? ¿Ya se acaba la cita? ¿O cuánto queda de cita? ¿El qué? ¿Cuánto queda de cita? Qué fuerte nada. No queda, tranquilo. No, no, sí. Yo lo que quiero es irme con ella de fiesta. Así me gusta, claro que sí, claro que sí. Raúl, impaciente, que estás deseando salir. Dice, yo me quiero ir ya de fiesta con ella, pa' cogerla con la defensa, va. Raúl, amigo, tranquilízate, te está saliendo el depredador que llevo adentro. Raúl, un poquito de pautas, ¿no? Cada cosa a su tiempo. Raúl está un poquito ya, que le sube la temperatura, ¿no? Está diciendo, a esta chica ya no se me escapa. Nada más que la enganche por la banda en la fiesta. Olvídate, empotramiento directo. Dar a tu pareja un beso picante. Yo puedo dar un beso picante. ¿Me quito la chaqueta o no me quito? Eh, yo creo que no hace falta. Yo me baño bien. Mira. A ver. Ya te muerdo. Oye, Raúl, las manos al pan, ¿eh? La bola le ha salido a las chicas y lo tiene que efectuar las chicas. Que tú te tienes que quedar inmóvil, ¿eh? Nuestro amigo, un poquito de manos largas, ¿eh? Tremendo susto, Raúl, ¿eh? Y encima, eso último de, ay, que te muerdo, o delata un poquito a nuestro amigo Raúl, ¿eh? Vamos sabiendo ya de qué pie cogea. ¿Esto qué es? Cierra los ojos y deja a tu pareja que te bese el azul. Claro que sí. Este es el karma. Escucha, tengo dos niños, ¿eh? Este es el karma que yo necesito, coño. Ya está hecho esto. Es mío. Raúl, has coronado. ¿Qué le pasa, Raúl? Que le ha salido la pelota esa y parece que le ha tocado la lotería. Es que feliz ha puesto, gente, ¿eh? Qué alegría le ha dado que el papel ponga que tiene que besar a la chica. Que eso porque lo ponga no lo tiene que hacer, que a una de las dos partes se puede negar, Raúl. No sé si lo sabe, ¿eh? Estos se los llevan al pie de la letra. Pero a ver qué pobre que ha puesto. Ah, vale, lo pegué. Que me sobe así cosas de esas. Cierra los ojos y deja que tu pareja te dé un beso en la cura. Oye, cuidado, Raúl, ¿eh? Como le pierden la mano a nuestro amigo Raúl. Parece que le gusta el toqueteo, ¿eh? Ahí en el papel pone que nos sobemos, que nos toquemos. ¿Qué te enseñó? ¿Qué le pasa? Tranquilízate, amigo, que estás en un programa que te están grabando, ¿eh? Tantas veces, ahí como un pulpo, pues al final he tenido que... Me ha enganchado, ¿sabes? Así he caído una vez. Bueno, Eva, aquí tampoco te hagan la víctima, ¿no? No te hagan, no. He quedado inmóvil. Por su agarre no me he podido mover. Me he sentido como una presa ante un animal. No, porque tú te has podido negar y no pasa nada. Tú le has podido parar los pies. Y decir, Raúl, tranquilízate, eres un tremendo sucio. Tú te has dejado llevar también. A mí no me engañes. Una cosa. Que te he tenido que parar un poquito los pies. Sí, ¿verdad? Porque se te ha ido un poquito. Pero bueno. Pero por todo lo demás, la verdad que me lo he pasado súper bien. Y me río. Si me ponen un culán de chocolate delante, pues me lo sumo. Hay veces que hay que... Hay que observar. Tienes que observar. Nuestro amigo Raúl no es de observar, es de actuar. Él ve ahí un postrecito y claro, él tiene que encargar el diente, él tiene que atacar. No se le puede escapar. Es así, su instinto, su naturaleza de primate, de animal, de zumbeteador. Yo a los dedos, eh. Qué maravilla. Eva, ¿tendrías una segunda cita con Raúl? Sí. Tú, Raúl, ¿tendrías una segunda cita con Eva? Pues yo no, oye. Que sí, hombre. Qué malo la chapa está. Que sí, ¿cómo no voy a tener una cita? Pues sí, me tienen loco. Nuestro amigo Raúl, lo que le pasa es que ha salido con un calentón de reservado de cuidado, eh. Papeles, o las bolas, yo lo entiendo, están ahí para provocar. Están ahí para que nos los llevemos por el merengón electrónico. Pero claro, eh, la temática de Fair Days. Lo hacen así, ¿qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse al programa. Perdió. Ay, muchas gracias. Qué vergüenza, me pongo roja. Si ahora nos vamos juntos, ¿no? Ah, sí, me he cagado. Ahora nos vamos juntos. ¡Uy, madre! ¡Ay, madre, que me come! Hasta la que está grabando, ahí, en las cámaras, nuestro amigo, está tan alucinando. Y dice, este Raúl es un tremendo empotrador, es un tremendo sucio. Dice, ¡ay, madre, que le da ahí merengón electrónico en la petición de la segunda cita! Esto, perdéis, se va a descontrolar algún día, eh. Esto algún día se desborda por algún lado. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros, activad la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.